...emprendedor donde los haya y organizador del pasado Hack4Good. Para los que no lo conozcan, es un hackatón, es decir, un encuentro de programadores cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software, centrado en la innovación social, para desarrollar nuevas ideas, servicios, aplicaciones para resolver problemas sociales. Pero bueno, creo que no hay nadie mejor que tú para explicarnos en qué consiste esto y a poder ser de una forma sencilla para que todos podamos entender algo que a priori no es conocido por demasiada gente. Bueno, pues básicamente lo que es un hackazón, ¿vale? Es una palabra compuesta y lo primero que voy a hacer es corregirme, ¿no? Para decirla en castellano que es hackatón, que viene pues básicamente de hacker y de maratón, ¿no? Entonces, realmente una de las cosas que intenta hacer el Hack4Good es quitarle el sentido negativo, ¿no? A la palabra hacker, porque realmente si pensamos en la palabra hacker en el origen, se le atribuye siempre a ese pirata informático con ámbito muy, muy negativo y realmente no es así, ¿no? Un hacker es alguien que intenta utilizar las reglas de un sistema para cambiarlo o incluso para modificar las propias reglas. Entonces, realmente el Hack4Good era eso, una competición que pretendía cambiar las reglas que se mueven alrededor de la innovación social, ¿no? Pues, sin tener enhorabuena porque creo que sí que tiene muchos recursos y ya centrándonos un poco más en este nuevo soporte, en más mi televisión, o sea, quiero centrarme más en cómo se puede aplicar al periodismo, porque está claro que se está revolucionando la forma de periodismo hoy en día. Por ejemplo, un claro ejemplo que está en las entrevistas, que está siendo realizada a través de una videoconferencia. Para ti como ingeniero, ¿qué ventajas crees que ofrece esta evolución tecnológica y, aparte, qué desventajas ocasiona? Porque está claro que no todo es positivo. Por ejemplo, la seguridad, son temas que las redes sociales o simplemente en conversaciones por videoconferencia que están puestas en entrevistas, o sea, que nunca se sabe dónde va a parar toda la información. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? ¿Y cómo crees que tú crees más mi televisión? ¿Es el seguro, no? ¿Qué es lo que pasa con todo lo que se comparte? Bueno, hay que decir que a nivel personal tenía algunos puntos concretos y es que para mí los cacazones, cuando yo participaba en ellos, allí en Estados Unidos, básicamente era una forma no solo de mejorarme a mí profesionalmente, sino también de ser capaz de aprender, de conocer gente de diferentes ámbitos. Entonces, había varios objetivos. El primero de ellos era el crear un ambiente positivo donde se creasen equipos y donde esos equipos fuesen multidisciplinares. Una de las cosas que hemos intentado hacer desde el principio en este jacatón era básicamente traer a gente de muy diferentes perfiles, desde ingenieros a los cuales representábamos, diseñadores, profesionales de la innovación social, emprendedores, etc. Entonces, creo que ese primer objetivo de formar esos equipos multidisciplinares se ha cumplido sin lugar a dudas. Por otra parte, el siguiente objetivo era tener retos que supusiesen algo importante. Y eso es muy difícil. Normalmente cuando haces un jacazón suele ser muy cerrado, muy de cara a ingenieros y muy de cara a vamos a hacer algo que funcione, que sea impresionante, pero normalmente más allá de ese fin de semana no tiene una forma de seguirse, sino que ese proyecto sirve para ganar o perder o para aprender algo en el jacazón, pero no pasa de ahí nunca. Entonces, el otro objetivo que creo que se ha cumplido era el tener retos que fuesen reales y que motivasen a la gente a trabajar en algo que fuese a utilizarse más allá de esto. En eso, las ONGs, las diferentes fundaciones que presentaron retos, creo que también han dado por cumplido este segundo objetivo. Y luego, el tercer objetivo, también muy, muy importante, para mí fue la parte de, bueno, qué va a pasar con estos proyectos. Y gracias a Telefónica, a Guaira, Huella, etc., nos hemos encargado de que los proyectos ganadores tengan la posibilidad de darse continuidad con todas estas iniciativas. Entonces, a nivel personal y de la organización, teníamos estos tres objetivos y yo creo que podemos decir que se han cumplido los tres. Después de 400 asistentes entre todas las ciudades, casi 600 que asistieron a las diferentes mesas redondas, etc. Creo que sería una irresponsabilidad muy grande el no repetir. Entonces, desde la organización, por supuesto, nuestro objetivo es repetir. Pues, sincero, enhorabuena, porque creo que sí que tiene mucho futuro. Y ya centrándonos un poco más en este nuevo soporte, más mi televisión, o sea, quiero centrarme más en cómo se puede aplicar al periodismo. Porque está claro que se está revolucionando la forma de periodismo hoy en día. Por ejemplo, un claro ejemplo es esta entrevista, que está siendo realizada a través de una videoconferencia. Para ti como ingeniero, ¿qué ventajas crees que ofrece esta evolución tecnológica? Y, aparte, ¿qué desventajas ocasiona? Porque está claro que no todo es positivo. Por ejemplo, la seguridad, son temas que las redes sociales, o simplemente en conversaciones por videoconferencia, que están puestas en entrevistas, o sea, que nunca se sabe dónde va a parar toda la información. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? ¿Y cómo crees que más mi televisión es seguro? ¿Qué es lo que pasa con todo lo que se comparte? Bueno, una de las primeras cosas es, cuando nosotros creamos más mi, creamos para usarlo nosotros, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas que tenía la videoconferencia, o que tiene la videoconferencia actualmente, es que no es fácil. Cuando nosotros empezamos a enseñar más mi en las empresas, hace ya casi un año, lo que nos encontrábamos era que empezábamos a ganar contratos por el hecho de que los ejecutivos que tenían que firmarlos eran capaces de usar más mi y no otras soluciones. Entonces, un poco, el objetivo que queríamos cumplir con más mi era dejar la videoconferencia muy, muy cercana, ¿no? Dejar la videoconferencia a un solo clic, que es un poco nuestro eslogan. Pero claro, que sea tan fácil entrar en una videoconferencia con 10 personas de todo el mundo, compartir todo tipo de información, como luego podemos hacer algún ejemplo de las cosas que se pueden compartir con más mi, evidentemente, te abre preguntas, ¿no? Te abre preguntas de ¿qué está sucediendo con mi información? ¿Soy dueño de ella? Etcétera, etcétera. Entonces, nosotros desde más mi con eso intentamos ser lo más transparente posible, si es que más mi, lo único que hace con tu información es transmitirla y repetirla, pero nunca quedársela. Y eso es algo que es clave de cara a cómo funciona Mashmy TV, ¿no? Mashmy se comporta como una especie de hub, en el sentido que él se encarga de coger la información desde un punto, distribuirla al resto, y no quedarse nada, a menos que tú nos des tu permiso explícito, porque quieras, por ejemplo, pues, realizar estadísticas del uso de la sala, o cosas por el estilo, ¿no? Pero en principio nosotros no nos quedamos con ninguna información de ello. Por supuesto, además de eso, nos encargamos de cifrar el vídeo, punto a punto, en caso de que se requiera, y asimismo lo hacemos con los datos del chat o con los metadatos que se transmiten para sincronizar la videoconferencia, de modo que puedes ser tan segura como necesites, y la idea es que tú, digamos, pongas ese nivel de seguridad, desde el click, que te entra en una videoconferencia, hasta el hecho de cifrarlo absolutamente todo, y solo poder entrar a videoconferencias si estás invitado, si tienes el password, etcétera, etcétera. Entonces, intentamos movernos mucho en esa línea. Con respecto a lo que me pedías sobre la función que puede dar al periodismo, yo creo que tiene dos partes muy buenas y una parte muy mala, ¿no? La parte muy buena, uno, es que prácticamente cualquiera hoy en día tiene acceso a una conexión, tiene acceso a un ordenador como una cámara, entonces de repente puedes estar conectado desde tu móvil, desde tu iPad, desde tu lo que sea, a cualquier parte del mundo y hacer saber que algo está ocurriendo en algún lugar donde a lo mejor un periodista no llegaría o no podría llegar tan fácilmente. Esa es una ventaja clara. La otra es que, bueno, Mashman intenta ser muy, muy fácil, independiente del idioma, etcétera, etcétera, lo que permite que eso realmente suceda en cualquier entorno. Y la mala es la evidente, ¿no? Y es que al final lo que vemos en una pantalla sigue siendo sesgado por aquel que nos lo cuenta, ¿no? Entonces realmente añades un nivel más, una capa más de abstracción en la cual tienes que confiar porque por mucho que trabajamos en que esto sea allí, sea así, en Mashman eso de es como si estuvieras allí no lo decimos, ¿no? Porque realmente como estar allí pues no hay nada. Entonces decimos que es lo más cercano a estar allí pero siempre queda esa capa extra, ¿no? Y, o sea, ¿crees que podría ser un modo de acercarse más al ciudadano de aquí? Porque claro, en periodismo ciudadano estamos interesados con el acercamiento al usuario y con un periodismo de calidad, por supuesto. Entonces, si este tipo de nuevo periodismo podría ser una forma de poder acercarse más de algún modo como hacerlo más sencillo o más accesible en comparación al periodismo tradicional. Hombre, yo creo que sí, sino porque al final el periodista está limitado en tiempo y en geografía para llegar a la gente a la que realmente quiere llegar. Entonces, no solo a la hora de distribuir ese contenido sino a la hora de crearlo. Hay mucha gente que no tiene la oportunidad de dar a conocer sus ideas, de dar a conocer sus opiniones, de dar a conocer una situación que está viviendo y gracias a Más Mi TV la idea es que esas conexiones puedan suceder tan rápidamente como sea necesario y tan ad hoc como sea necesario. Eso es algo que los ingenieros decimos mucho, ¿no? La capacidad de juntar cosas ad hoc es algo que para un ingeniero es muy importante. ¿A qué se refiere? A que básicamente si este enlace que yo he compartido hoy con vosotros que está totalmente desprotegido y que tiene todos los inconvenientes que eso supone, ahora nosotros queremos que alguien se una a opinar acerca de lo que estamos bien. Y esto es lo que pasa cuando tocas el enlace mientras estás hablando acerca del enlace que le das al botón de al lado y pasas a otra página web. Entonces, disculpadme, continúo. Básicamente, lo que estaba diciendo es y mientras jugaba a seleccionar la dirección es que podemos copiar y pegar esta dirección en prácticamente cualquier medio. Entonces, si estuviésemos haciendo una videoconferencia acerca de un tema concreto y quisiésemos buscar opiniones de ello, quizás buscar una opinión en un mundo perfecto sería tan fácil como copiar y pegar ese enlace y buscar a alguien en las redes sociales que quisiése dar su opinión. Y un poco lo que intenta más mío es eso, ¿no? Buscar ese tipo de cosas, buscar ese tipo de relaciones que pueden crearse al instante y con un solo clic. Y bueno, para terminar ya creo una pregunta un poco más personal que me parece es un claro ejemplo de un emprendedor en cualquier sentido porque has hecho un maestro en Chicago y eres de los primeros de tu promoción. Entonces, creo que me parece también un ejemplo de padecereros, por así decirlo. Es decir, los recortes están cada vez más presentes, hemos alcanzado el 55% de paro juvenil y ante este panorama ¿crees que es necesario abandonar nuestras fronteras para encontrar un trabajo acorde a nuestras propiedades? Y más en un sector que está como el tuyo que por el que se apuesta cada vez menos. Hombre, está claro que uno cuando mira el panorama, ¿vale? Se da cuenta de un par de cosas y es realmente tienes muy muy complicado hacer investigación en España cada vez más, las estadísticas así lo dicen, realmente cada vez tienes muy muy complicado trabajar en España de lo tuyo, grandes comillas, ¿vale? Y realmente la gente se queda en ese mensaje negativo, ¿no? Pero sí que es cierto que a pesar de que el panorama no te va a ayudar en absoluto a llegar a trabajar de lo tuyo, a llegar a investigar en aquello que te interesa, las oportunidades están allí y las oportunidades pueden crearse. Es decir, más bien, por ejemplo, es un ejemplo de una oportunidad aprovechada, entre comillas, ¿no? Si tú quieres ponerte a investigar en videoconferencia, si quieres encontrar un trabajo en videoconferencia a lo mejor lo tienes difícil. En cambio, nosotros cuando intentamos vender, por ejemplo, ahorro a las empresas en desplazamientos, etcétera, etcétera, realmente ahí es una oportunidad aprovechada, un hueco en donde algo que yo quería hacer que es videoconferencia podía encajar allí. Entonces realmente yo creo que el mensaje negativo de ese panorama tan oscuro que es cierto que está ahí también implica un montón de agujeros y es una cosa que yo digo muchísimo y es si te das cuenta lo bueno que tiene la crisis y tiene algo bueno a pesar de que no todo el mundo quiera verlo es que deja al descubierto los agujeros, deja al descubierto los excesos, deja al descubierto las cosas que no estaban funcionando. Entonces cuando hay una época de bonanza esos agujeros se tapan con esa bonanza, con ese mental, ¿no? Pero realmente la crisis es un gran momento para encontrar oportunidades. A lo mejor no son las oportunidades convencionales que estás esperando. A lo mejor no te va a contratar una consultora porque es que están despidiendo gente en lugar de contratándola. Pero a lo mejor es el momento de crear una pequeña empresa que solucione algo. A lo mejor no vas a poder entrar en grandes proyectos de investigación que están siendo recortados, pero a lo mejor puedes financiar con crowdsourcing como por ejemplo salió un proyecto en Hack for Good que pretendía financiar la ciencia con crowdsourcing. Si encuentras un tema interesante a lo mejor resulta que hay muchos más financieros ahí que están dispuestos a aportar para ti. Entonces realmente se trata de quitarse un poco ese pesimismo y de buscar las oportunidades, de buscar las ineficiencias, de buscar los huecos y de buscar las alternativas porque es el momento para encontrarlas.